El Ayuntamiento de Mérida se declaró listo para recibir a los miles de visitantes de la Feria XMACUIL que empezará a llegar este viernes por la noche a esas instalaciones. El alcalde Renan Barrera inauguró el pabellón que tendrá la comuna en esa feria. En ese sitio, varias dependencias municipales montaron exhibiciones, juegos, mercancía e instalaron para informar a la población sobre el trabajo del ayuntamiento y también para educar a los niños y la población en general en aspectos de alimentación, salud, educación, vialidad, seguridad y otros más. El lugar incluye la exhibición de dos avestruces y una boa pequeña, así como un carro del trenecito, todos ellos traídos del Parque del Centenario. También hay un minimercado popular, una cocina infantil, un salón de bellezas y otra pequeña pista de obstáculos. Además, se muestran artesanías, productos industrializados, ropa, tejidos, miniaturas hechas con migajón y cremas embellecedoras para la cara y el cuerpo. Parte de esos atractivos fueron instalados por las direcciones de desarrollo social, servicios públicos municipales y desarrollo económico. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.